Tema, tema difícil, complejo, que mucha gente cree que se arregla con un tranquilo, tranquilo, estás un poquito estresada y ya está, santo remedio. La verdad que, bueno, yo tengo como varios conceptos, es como el que está comúnmente en Google cuando se busca, ¿no? O cuando se investiga acerca de esto y un poco el que transité yo misma porque tal vez cuando hablo de este tema que sea como juzgada de decir, sí, qué fácil es decirlo cuando no se viven las cosas. De hecho, no es mi situación, yo sí, digamos, hace unos años atrás estuve, digamos, en este estado de depresión, de hecho fui hasta internada porque llegué a un punto, digamos, en donde literalmente ya ni hablaba ni me bañaba, o sea que más allá de lo profesional he vivido una situación así, así que, bueno, digamos que lo hablo desde la experiencia también que me parece sumamente importante para empatizar con las personas que han transitado esta situación. Sí, y qué importante también hablarle a los familiares que tienen, a algún familiar o algún conocido que es depresivo, que cuesta un montón entender que es una enfermedad como cualquier otra y que la persona no elige estar así. O sea, llega un momento que cae, que tienen sus picos por distintos motivos y hay que ayudarlos y estar y comprenderlos y saber que es una enfermedad. Sí, a ver, hasta hace unos años atrás había muy pocos estudios acerca de esto, ¿sí? Hoy por hoy hay muchos estudios desde la neurociencia en donde hay muchos cuestionamientos acerca de si realmente es una enfermedad, ¿sí? O sea, porque en realidad hay factores, sí, que tienen que ver con lo genético, pero también hay factores psicosociales, ¿sí? Que la generan. Y en realidad una de las cosas que yo trabajo mucho en mi consultorio, porque, o sea, trabajo mucho con personas que llegan con esta patología o este diagnóstico, en donde lo primero que hacemos, justamente un poco lo que hablábamos en el programa anterior, en el que participé, de esto del cartel que me pongo también, ¿sí? En donde al pensarlo como una enfermedad en la cual yo no tengo control y es lógico que nos cueste aún el doble salir de esta situación. Nosotros, si bien pueden haber cuestiones genéticas y todo, pero en realidad sí tenemos el control para salir de esto y la decisión sí está en uno, ¿sí? Es cierto que estamos en un contexto de, luego, o sea, post-pandemia, seguramente ustedes han notado que socialmente hay como más irritabilidad, hay falta de concentración, no sé si a ustedes les pasa. Sí, sí, un montón. La sensación de ansiedad, de ansiedad constante, ¿no? Y esto ha sido justamente porque en el encierro, una de las, digamos, de las sustancias químicas en el cerebro que dejaron de, no que dejaron de fabricarse, sino que bajó mucho, es todo el tema de lo que tiene que ver con la dopamina y la oxitocina que se generan con el contacto. Al haber perdido el contacto físico, es que nosotros tuvimos una disminución de esos neurotransmisores y por eso es que socialmente vemos como que hay una tendencia a que se habla mucho ahora y lo primero que hacemos es confundir por ahí la depresión. Entonces, automáticamente me siento triste o me siento desmotivado y el diagnóstico más rápido es estrés o depresión y por ahí estaría bueno un poco poder como salirnos de eso, ¿no? Entendiéndolo como, digamos, la tristeza se puede, digamos, controlar mucho más fácil porque es una emoción, ¿sí? La depresión tiene que ver con un estadio, digamos, un estado psicobiológico también en el que podemos hacer cosas nosotros naturalmente, ¿sí? Para un poco devolvernos la producción normal de nuestro cerebro que tiene que ver justamente con la baja de la serotonina y la dopamina. Depresión viene de eso, se deprimen, ¿sí? Las sustancias químicas en el cerebro, o sea, como que bajan, ¿sí? Y eso es lo que genera todas esas sensaciones, ¿no? En donde perdí un, digamos, perdí la sensación de disfrutar del placer de mis actividades cotidianas. Y ahí, Sabri, te interrumpo, te interrumpo porque lo peor que le podemos decir a una persona con depresión, esto que decís que perdí el poder del disfrute, el decirle, viste que vos decías al principio, no estés mal, tenés todo, tenés salud, tus hijos son sanos, trabajas en lo que querés, estás perfecto. Me parece que terminamos haciendo eso y es lo que no tendríamos que hacer. A ver, en realidad tampoco es que tengamos que decir, sí, está bien, dale, ya te he tirado de la cama, ¿sí? O sea, yo entiendo a las personas que por ahí en el afán de sacarte adelante, llega un punto que mi familia ya no sabía cómo hacer para levantarme de la cama, hasta que en un punto yo creo que es una autoconciencia de decir, bueno, por más que reciba todo el aliento externo, si no hay un trabajo conmigo mismo, porque el tema está en que todo esto que pasa a nivel físico son conductas, ¿sí? Que obviamente traen resultados. El resultado es el que vemos, el que vemos externamente, ¿no? Esto de falta de motivación, no salgo a la calle, no tengo contacto físico, tengo pensamientos, emociones negativas. Pero este resultado es el último eslabón de una cadena que tenemos que trabajar, que es exactamente lo que yo hago en consultorio, en donde se entiende esto como un resultado, ¿sí? De conductas físicas que están ocurriendo, pero que detrás de cada conducta siempre hay una emoción, y detrás de la emoción hay un pensamiento, y detrás de ese pensamiento está la raíz, que es el patrón, es lo que está codificado en mi mente, que me está generando todo ese espíritu, el cual me trae ese resultado. Entonces, es muy importante entender que hay mucho tiempo. No, iba a decir claramente, esto no es una fórmula, no todo el mundo es igual, no todo el mundo padece este tipo de situaciones de la misma manera. Entiendo que tiene que haber un acompañamiento profesional, pero además tiene que haber una medicación. A ver, para que se entienda, cuando hay una depresión, los neurotransmisores, digamos, que son los que, digamos, las zonas afectadas, porque sí, si nosotros hacemos un escaneo cerebral, se va a ver las zonas afectadas en el cerebro, cuando hay una depresión, que son los ángulos basales y las zonas que tienen que ver con la regulación emocional, que es la amígdala y el hipocampo. Eso se ve en el cerebro, ¿sí? Todo lo que son las conexiones entre neurona y neurona, se ve afectada del circuito, ¿no? Entonces, cuando nosotros consumimos algún tipo de ansiolítico, lo que hace es que mejora la comunicación entre neurona y neurona. Nada más, ¿sí? La medicación no nos saca de la depresión. Eso es muy importante entenderlo. Yo puedo hacer que mis neuronas se comuniquen mejor, como para yo mejorar la calidad de pensamiento, la calidad en donde yo puedo empezar a gestionar de mejor manera mis emociones, pero la que yo, digamos, nosotros somos los encargados justamente de hacer acciones de manera consciente para salir de este estado. Como por ejemplo, Sabria... Y ese control lo tenemos. Y por ejemplo, alguien que nos esté escuchando que la verdad que está pasando esta situación y cuáles son las cosas que puede llegar a hacer para salir, porque está bueno también que la persona que lo padece, me parece que un paso importante es reconocerlo y pedir ayuda. Ahora, saquemos de lado la medicina. Bueno, ¿qué hacemos? A ver, hay muchas... Yo cuando llegan personas a mi consultorio, que obviamente la mayoría están medicadas, yo no tengo la autoridad profesional como para que sirve por este tema que les acabo de mencionar. Pero hay muchas cosas al alcance de nuestras manos que son importantísimas, las podemos hacer el día a día. Por ejemplo, aumentar el consumo de magnesio. El magnesio en las dietas, que hoy por hoy es muy común esto de lo procesado, enlatado, que se consume todo en lata, todo muy como la comida chatarra o rápida, el magnesio tiene muy poca cantidad en este tipo de alimentos. Cuando nosotros mejoramos la alimentación y empezamos a consumir espinaca, el chocolate, por ejemplo, almendra y algún tipo de suplemento de magnesio, eso automáticamente eleva la cantidad de producción de dopamina y serotonina. Automáticamente cuando nosotros logramos eso, el estado cambia, porque de eso se trata justamente. La producción química que nosotros hacemos en el cerebro es qué tipo de emociones es la que vamos a sentir. Después otra cosa que mejora la producción de dopamina tiene que ver el consumo de azúcares. Si ustedes hacen la prueba, claro, si dejan de consumir durante una o dos semanas, se regula los niveles normales que tiene que tener el cuerpo para, digamos, gestionarse de una manera correcta. Y nos sentimos muchísimo mejor después de dos semanas de haber dejado de consumir... Entonces, en esas recaídas que tienen personas con depresión, que capaz que lo hemos visto, que, bueno, me dio un pico depresivo, me aferré al chocolate, al helado y me quedo en mi casa llorando, nos va a servir y lo que está diciendo es todo lo contrario. O sea, lo que no tenemos que hacer. Lo que pasa es que el tema de los azúcares hace que se genere un pico, digamos, de dopamina rápida, pero es como de producida de una manera en que no es sostenida por el propio ritmo natural del cuerpo. Entonces, lo que hace es un efecto rebote y estimula el centro del placer. Entonces, es como que me como un helado y es como, ah, siento placer, ¿no? Pero en realidad esto dura muy poco el efecto. Me mato en una dieta, bajo 30 kilos en seis meses y lo vuelvo a subir en los tres meses siguientes. Entonces, hay que... Yo siempre digo, es mejor hacer acciones más, por ahí, más sostenibles en el tiempo y más sanas, más naturales, en donde me genera realmente un cambio de hábito. Porque lo que a mí me saca de la depresión son cambios de hábito. Por ejemplo, mover el cuerpo. Esa es otra de las cosas que activa la zona de placer, pero de manera prolongada. El mover el cuerpo genera serotonina, noradrenalina, oxitocina y todo este cóctel de hormonas o de sustancias químicas que me elevan esa sensación de felicidad. Bueno, emociones más placenteras, digamos. Así que, sobre todo lo que yo trabajo en consultorio, esto ya es, digamos, cuestiones que tienen que ver con técnicas personales que he ido aplicando en consultorio con muy buenos resultados, porque por ello, digamos, llegan a personas, a mis consultores que me acuerdo de una situación muy particular, una señora, seguro que me está mirando porque ella siempre me sigue aborista. Tiene 82 años, o sea, una edad en donde generalmente decís, bueno, como que a esta edad, ¿qué puedo hacer, no? Tenemos como esa sensación de lo que ya no hice antes, no puedo ser ahora. Ella cotidianamente vivió en muchos estados de depresión y era como que ya se autoproclamaba como una depresiva crónica. La noche anterior que llegó a mi consultorio, ella quiso terminar con su vida y automáticamente empezamos a trabajar ciertas técnicas que tienen que ver con justamente el cambiar eso que está codificado en mi mente, que es lo que hace que todo ese circuito, forma que me genera cierta emoción, que eso es lo que me genera las conductas, pueda cambiar los resultados. Entonces, yo siempre digo que hay que saber jugar con los mecanismos del cerebro, que son mucho más sencillos de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, nosotros aprendemos con las neuronas espejo, ¿sí? Es decir, si yo les pregunto, chicos, ¿ustedes creen que nosotros hablamos por naturaleza? No. ¿No? ¿Por qué hablamos? Claro. ¿Por qué copiamos? Claro, porque lo vemos. Exacto, lo vemos hacer igual que caminar, ¿no? Si fuese por naturaleza hablaríamos todos del mismo idioma. Sin embargo, hablamos del idioma donde nos presentamos el contexto. Esto ocurre porque en nuestro cerebro las neuronas se espejan. Entonces, si yo observo hacer algo, mi neurona es como que, digamos, como se, voy a decirlo vulgarmente, ¿no? Se fotocopean, ¿sí? Entonces empezamos a imitar todos esos comportamientos. Si yo estoy en un estado de depresión, escuchar más de todo eso negativo, o estoy en un ambiente oscuro, o escucho música totalmente como, así como eléctrica. Melancólica, sí. Melancólica. Bueno, eso me lleva a como potenciar ese estado. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer es agarrar, ¿sí? YouTube, por ejemplo, y pongo videos en donde, no sé, videos musicales tal vez, en donde la gente esté bailando, se esté riendo y se haga de paso música alegre, que eso también me sube los niveles de dopamina, serotonina y oxitocina. Entonces, todas esas cosas hacen que yo ayude de manera, digamos, de manera consciente a los mecanismos del cerebro. Que va a hacer que mis neuronas se espejen con esas neuronas y automáticamente, digamos, digamos, las emociones cambien, genera un cambio automático, ¿sí? Yo tengo que entender que sí tenemos el control. Hay algo social que nos dice que la depresión es una gran enfermedad en la cual nos cuesta mucho. De hecho, es ahí. Día mundial de la lucha contra la depresión. No tiene por qué ser una lucha. Yo lo viví y cuando lo tomé como una lucha, fue una lucha. Cuando decidí dejarlo tomar, de tomar como una lucha, dejó de ser una lucha. Claro, tomarlo como algo que le toca a la persona que lo toca atravesarlo y buscar las herramientas, me imagino, para poder salir. Y bueno, también aplicando todo esto que Sabrina nos acaba de decir, que fue sumamente interesante, Sabrina. Muchas gracias.